Néstor Amén, muy bien, si me oyen bien, si Voy a tratar de mantener el micrófono pegado para que me entiendan Por eso tengo algodones en el oído, entonces no los oigo No sé que me dijo, que estaba churro, muchas gracias Usted también Bueno, el tema que voy a cubrir en este momento es un tema que yo creo que es de los más difíciles Y Dios me puso el sentir y yo tenía la esperanza de que Efraín o alguien predicara sobre esto Y nadie lo hizo Entonces me tocó a mí, abróchense los cinturones porque en un evento de hombres Nos toca hablar acerca del sexo, ¿están listos para eso? ¿Si saben que es sexo o no? Ah bueno Entonces el versículo va a ser a Proverbios capítulo 6 Versículo 32 ¿Listo? Y dice el que comete adulterio le faltan sesos En otra traducción dice que es un estúpido y en otra traducción dice que es un bruto ¿A cuántos aquí les faltan sesos? ¿Ningún voluntario? Bueno, muy bien Entonces para ilustrar mi tema vamos a 2 Samuel capítulo 13 Y dice Ahora bien Absalón Hijo de David Tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar Y Amnón, su medio hermano Se enamoró perdidamente de ella Aquí encontramos en el hogar, en la familia del rey David Uno de los peores pecados que existe y es la depravación sexual ¿Cómo es posible que un hermano se enamore de su hermana? Para mí David es uno de los personajes que yo más admiro en la Biblia De hecho el libro que escribí Dedico todo un capítulo acerca de David Porque la Biblia dice que Dios está buscando un hombre Y encuentro varios lugares en la Biblia en donde habla de la clase de hombre Que Dios está buscando Y luego encuentro este versículo Dios encontró en David un hombre conforme a su corazón David es un hombre conforme al corazón de Dios Como espero que muchos o la mayoría de ustedes sean Hombres conforme al corazón de Dios Pero David cometió muchas embarradas Y las embarradas de David fueron la puerta abierta A la depravación sexual en su familia Y yo quiero hombres que ustedes piensen en esto Sus pecados sexuales Pueden ser la puerta abierta A la depravación sexual En sus hijos, en su hija o en sus hijas Sus pecados sexuales Puede ser lo que le abre la puerta O le da derecho a los demonios A tirarse la vida de su hija o de sus hijas Y simplemente piensen en eso Porque muchos hombres están sentados Viendo pornografía en la noche Y creen que eso no le está afectando a su familia Pero ustedes son los sacerdotes de su hogar Ustedes son los que abren o cierran Las puertas espirituales de su casa Y al usted como sacerdote Estar cometiendo pecados sexuales Usted le está diciendo bienvenida O le está dando una bienvenida a los demonios Para que entren a su casa Y se tiren la vida de sus hijas O de sus hijos también Y esto fue lo que pasó con David David un hombre conforme al corazón de Dios Dios cometió un pecado y es el siguiente Tuvo muchas mujeres ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían los ricos en ese entonces Eso era lo que hacían los reyes Pero esa no era la voluntad de Dios Porque cuando Dios hizo al hombre La Biblia dice que le trajo una sola mujer Entonces que Amnon se enamorara de su hermana Fue por la puerta abierta de David O que David había abierto en su casa Pero luego en el versículo 2 dice Amnon se obsesionó tanto con Tamar Con su hermanita Que se enfermó Ella era virgen Y Amnon pensó Que nunca podría poseerla En la nueva versión internacional dice Como Tamar era virgen Amnon se enfermó de angustia Al pensar que le sería muy difícil Llevar a cabo sus intenciones Esto a mí me muestra que la virginidad Es una cerca que protege a las personas Cuando una persona es virgen Está protegida Y esa es la razón por la cual Todo el bombardeo del enemigo Tiene como propósito Hacer que la gente no llegue virgen Al matrimonio Y yo veo algo y es que ya no se predica Acerca de esto A mí me predicaron de la virginidad Yo llegué virgen a mi matrimonio Mi esposa y no conocía a Jesús Llegó virgen al matrimonio ¿Por qué? Porque yo sembré Mi esposa es lo que yo hice Es la bendición de uno mantenerse puro Mis hijos son vírgenes Y van a llegar vírgenes al matrimonio Y aquí vemos que debido a que esta niña Era virgen Amnon sabía que no podía hacer nada con ella Había un cerco que la protegía Pero en versículo 3 dice Amnon tenía un amigo astuto y malicioso Y aquí quiero hacerles una pregunta A usted ¿Quién le instruyó con respecto al tema sexual? ¿Quién fue la persona que le enseñó acerca del sexo? Porque muchos hoy están siendo instruidos Por los profesores en los colegios Y el sistema educativo Al menos en Colombia Está Está vuelta a una porquería Está enseñando La libertad sexual Los amigos No enseñan lo que dice la palabra Y sabe por qué Porque los papás No están cumpliendo con su misión Y creo Y aquí le hablo a los papás Que muchos papás No le están dando la instrucción sexual a sus hijos Porque ellos están cometiendo pecados sexuales Ellos tienen puertas abiertas en sus vidas Entonces no tienen autoridad Para hablar También menciono esto Porque la educación sexual de nuestros hijos Lo tenemos que hacer nosotros los pastores La iglesia debe ser el lugar en donde Le hablemos libremente a nuestros hijos Y como dije al comienzo No quería hablar de este tema Porque Yo soy muy transparente en mi forma de predicar Y como no los conozco No sé cómo van a usar la información Lo pueden usar para amarme O lo pueden usar para Atacarme si es el caso Sin embargo Como este es un tema tan importante Y tan delicado Estoy dispuesto a Poner mi vida sobre la cruz Si se puede decir Para ayudarles a encontrar Su libertad Pero como les dije Yo llegué bien en el matrimonio Pero Mi papá no me habló Abiertamente Porque en ese entonces Se tenía miedo de hablar acerca de esto Y cuando yo comencé A los 14 años A experimentar Algo en la parte sexual En lugar de hablar con mi papá Hablé con un amigo Y a mí me pasó de la siguiente manera Recuerdo que un día estaba jugando Básquetbol Y mientras esperábamos Que O mientras esperaba Que otros Que entrara otro equipo Me subía a un poste Y subiendo al poste Eso se sintió delicioso Y yo me bajé Y miraba al poste Y decía Pero que es esto Y me volví a subir Y que cosa tan Deliciosa En mi carne Entonces Yo estaba un poco confundido Nunca había experimentado eso Y en lugar de hablar con mi papá Le hablé a un amigo Y le dije Oiga mire Le quiero contar Lo que me pasó con ese poste Y ese amigo dijo Y es que usted no sabe No sabe de qué Y me habló de la masturbación Digo Usted no necesita un poste Para eso usted tiene las manos Y ojo Quiero que sepan Yo fui un hombre Levantado en un hogar En donde No teníamos televisión Yo nunca había visto Cosas que no debía haber Y este hombre Me mostró Pornografía Me mostró O este muchacho Imágenes de mujeres Desnudas Y obviamente A mi carne Aunque Era un hijo de Dios Y amaba a Dios A mi carne Eso Le llamó La atención Y esto me llevó A A mirar Revista De pornografía Ahora Quiero aclarar No fui una persona atada Yo fui una persona que Pues vi la revista Y luego Por ahí otros meses después Volví a verla O volví a ver otra Y simplemente Se fueron abriendo puertas En mi vida Y luego me sentí avergonzado Yo porque lo hice Yo porque lo hice Y lograba victorias De dos o tres años Y luego volví a caer Y por eso Yo hubiera deseado Que esa puerta Nunca Se hubiera abierto Pero esa puerta Se abrió Porque mi papá No me habló Por eso papás Ustedes tienen que Hablarle a sus hijos Y no solo Acerca de como Se tienen bebés Ustedes tienen que decir Lo que Lo que Lo que es el placer sexual Que es un regalo Que Dios nos dio Pero solo Para el matrimonio Recuerdo que Ya cuando éramos pastores O cuando yo estaba Ministrando como pastor Yo no sabía mucho Acerca de guerra espiritual Acerca echar fuera demonios Y toda esa cosa Yo hacía mi trabajo Pero no conocía mucho Sin embargo Había una mujer Que Dios la usaba Tremendamente Y mi esposa Un día me dijo Yo quiero Yo quiero Que esta señora Me ministre Porque ella tenía Problemas de depresión Y yo quiero Que Dios la use Para liberarme Entonces yo Aunque creo Que el cristiano Necesita ser liberado Yo dije No pues Eso no es tan Nosotros no necesitamos eso Tú Si quieres Yo oro por ti Digo No, no Yo quiero que ella Y realmente La unción Era impresionante Entonces yo decidí Acompañarla Para cuidarla Para que esta señora No le hiciera nada de daño Y entonces recuerdo Que fuimos a la sesión Y estaba mi esposa Estaba otra en la iglesia Que quiso ser ministrada Y yo estaba aquí Como el pastor El sacerdote Cuidando Pero en esa sesión Esta mujer de Dios Antes de ministrar Tío Creo que fueron Como cuatro razones Por las cuales Algunos cristianos No se someten A una liberación Y lo impresionante Fue que Tío Las cuatro razones Que yo le había dado A mi esposa Para no someterme A la liberación Entonces Como yo vi Que Dios Le había sapeado A esta vieja Todo lo que le había Dicho a mi esposa Por eso Yo me medio metí Así a la oración A ver si la oración Me caía Pero yo también Le decía Señor Que no se dé cuenta Porque yo había oído Que muchas personas Cuando Dios las usa En la liberación Se dan cuenta De nuestros pecaditos Entonces Señor Que no se dé cuenta De que Hace como Quince años Yo estaba metido En pornografía Ahora lo interesante Es Que Yo creía Que tal vez había Un chuki por ahí Un demonio Debido a eso En fin La señora Recuerdo que ella En el caso mío Oró Por el bloqueo A mi vida de oración Y lo increíble Es que a medida Que oraba Yo comenzaba A La nariz Comenzó A moquear Yo decía Esto no puede ser Esto no puede ser O sea Definitivamente Hubo una liberación Lágrimas Comenzaron a salir Y yo salí Feliz Recuerdo que Camino a la casa Yo iba a mi carro De repente De repente Se prendió Una luz roja Y dije Este carro Ya se dañó Pero en lugar De creer O De llevarlo Al mecánico De una dije Te arreprendo Y ordeno Que te sanes Y se sanó O sea Lo que bloqueaba Mi vida de oración En ese momento Se fue Y yo quedé Impactado Yo no sé Si fue Esa noche O dos Noches después Mientras yo dormía De repente Me levanté Con imágenes En mi mente Imágenes De la película Se me olvidó Decirles La película A la cual Me había llevado Este muchacho Una película De pornografía Y yo pensé Wow Esto es el diablo Pero aprendí algo Que cuando uno No puede dormir Si el que lo despierta Uno Es el diablo Lo mejor Que uno puede hacer Es orar Porque si él Es el que lo despierta Pues él se va a alargar Cuando uno se pone a orar Pero si es Dios Pues uno va Lograr lo que Dios Quiera hacer Entonces me fui A la sala Y empecé A orar No sabía muy bien Cómo hacerlo Empecé a renunciar Y en ese momento Tuve manifestaciones Demoníacas Y me di cuenta Que un hombre Lleno del Espíritu Santo Como yo Porque yo hablaba En lenguas Yo profetizaba Yo ministraba Puede ser Influenciado Obsesionado Y a veces Controlado Por demonios Y una de las puertas Que le abre Una de las cosas Perdón Que le abre la puerta A los demonios Es La Pornografía Yo fui Liberado Y yo espero Que Dios haga hoy Lo mismo con ustedes En este caso El hombre Que Que Le guió Le instruyó A Abnón Con respecto A la parte sexual Fue Un amigo Dice la Biblia Astuto Y Malicioso Por eso Por eso Quiero que Piensen Ahorita Para la Administración Quien Lo instruyó Sexualmente Fue Algún amigo Pervertido Algún amigo Que después Quería Hacer algo Con usted Fue Las revistas Pornográficas Fue La televisión O fue Su papá O fue La iglesia Y también A los pastores Y a los papás Quiero preguntarle Quien le está Instruyendo A sus hijos Con respecto Al tema sexual Es usted O O es el mundo Este Muchacho Le dijo Mira Por qué No haces Lo siguiente Por qué No finges Que estás Enfermo Y así Tu papá Va a ir A visitarte Y entonces Le vas a decir A tu papá Mira Estoy un poco Débil Pero yo sé Que la sopa Que hace Mi hermanita Esa sopa Deliciosa Me va a sanar Aquí veo El causal O uno de los causales Principales De problemas Sexuales En la vida De nuestra juventud Y es que El papá No está En casa No sé cómo es Cómo son Las personas En su iglesia Pero en nuestra iglesia Nosotros lo sabemos Todo Cuando una persona Lucha con pornografía Nos lo cuenta Nos dice Mira Estoy teniendo Estos problemas Y En este tiempo La pornografía Está tan a la mano Que ya Casi todos Han tenido Una Dos Cien Mil Experiencias Pero entonces Esto nos lleva A nosotros A averiguar Por qué Está teniendo Usted Esta clase De problemas Y la causa Principal Es Mi papá No está En casa Mi papá No me habla Mi papá No es Mi amigo Mi papá No sabe Nada Acerca De mí Y sabían Ustedes Que ese Faltante De papá No sólo Le abre la puerta A la pornografía Sino también A la homosexualidad ¿Por qué? Porque Un tipo Aprovechado Allá afuera Ve a ese niño De 13 14 años Que tiene Un faltante De papá Y ese tipo ¿Qué hace? Comienza a Trabajar con él Le trabaja Dos, tres, cuatro Anjas Primero le gana La confianza Y luego Cuando ya lo tiene Cuando ya está Tranquilo Le muestra Mira Esto es lo que Hacemos los hombres Esto es lo que Hace un papá Y aunque ese niño Piensa Eso no está bien Eso es sucio Eso es feo Le cree ¿Por qué? Porque ese depravado Si fue amigo De su hijo Y usted no La gran mentira De nosotros O de los latinos Es esta Que los hombres No se abrazan Claro que sí Si usted no abraza A su hijo Lo va a abrazar Otro hombre Un hombre Necesita ser Abrazado Por su papá Y no No se trata Solo en el fútbol Se trata Todo el tiempo No Abrácelo Béselo Busque Juegos físicos Que ellos Lo necesitan Pueden ser Juegos violentos Que estén en el suelo Y que Y que se agarren A puños Todo eso Es algo que Su hijo Como hombre Lo necesita Porque si no Un depravado Allá afuera Va a tratar De hacer lo mismo Con su hijo Finge Que estás enfermo Y cuando tu papá Venga a verte Pídele que mande A tu hermana Tamar A darte De comer Cuando Amnon le dijo Esto a su papá El papá Le dio permiso Dice la Biblia David Mandó A llamar A Tamar Y que es lo que yo veo aquí Que David No Protegió A su hija Y esto es otra de las cosas Que Que pasan en Latinoamérica Los papás No protegen A sus hijas O a sus hijos Mi esposa siempre me cuenta De Cuando ella era chiquita Cuando ella tenía 12, 13 años En esas fiestas Del final del año En donde En donde la mamá Está teniendo la visita El papá Está sentado Con su trago Hablando Con los amigos Y Todos los niños De 12, 13, 14 años Están ahí bailando ¿Cómo voy a dejar Que un tipo Me la mano se Los papás Tenemos que ser La cerca Que protegemos A nuestros hijos Ellas confían En nosotros Si usted le da Permiso a su hija Salir con el novio A irse a un viaje A un viaje Digamos A Acapulco Lo que sea Usted está dándole Permiso A que ese tipo Haga cualquier cosa Con ella Si usted le da Permiso De salir A rumbear Usted le está Usted le está Dando permiso A ese tipo De hacerle cualquier cosa Quizás Si usted No le da permiso Su hija Le va a pelear Es que papá Es anticuado Y papá No sabe nada Y lo va Lo va Le va a pelear Pero luego Y en su cuarto Va a pensar Lo siguiente Mi papá Me ama Porque mi papá Me está protegiendo En este caso Ella se fue Tranquila A la casa De su hermanito ¿Sabe por qué? Porque confió En su papá Y le preparó La comida Y dice la Biblia Andón No le quitaba La vista De encima Todo el tiempo Mientras ella Le preparaba La comida Andón No le quitaba La vista De encima La Biblia dice La lámpara Del cuerpo Es el ojo Si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Será Bueno Ese es el problema Hoy con muchos hombres Sus ojos Son malos Y yo no sé Que tienen Las mujeres Pero ellas Se dan cuenta Ellas dicen Ese tipo Es una porquería Ese es un tipo Verde Yo no quiero Que ese tipo Vuelva a predicar En la iglesia Me han dicho ¿Por qué? Porque es un tipo Verde Y precisamente Hablar de este tema Es de los temas Más delicados Durante mucho tiempo Los temas sexuales En el encuentro Solo lo podía hacer yo ¿Por qué? Porque los otros Todavía no estaban Totalmente libres Y si un hombre No es libre En el tema sexual Cuando habla De este tema Las niñas Sienten Que esos tipos Las están manoseando ¿Cómo es su ojo? ¿Tiene usted Un ojo puro? ¿Un ojo limpio? ¿Tiene usted La mirada De un papá? Porque Como un papá Mira a su hija Así es como Nosotros los hombres Cristianos Debemos mirar A las mujeres Mientras ella Le preparaba La comida Dice la Biblia Él no le quitaba La vista De encima Pero luego Dice algo Ordena A los sirvientes Perdón No dice algo Él ordena A los sirvientes Que salgan Los manda salir Y la niña Todavía no se da cuenta ¿Por qué? Porque confía En su papá Y luego Él dice Tráeme El pan A la cama La cama Es un lugar A donde El novio Y la novia Nunca Deben estar Juntos Yo no sé Cual la costumbre Aquí en México Pero en algunas Casas En Colombia El televisor Está al frente De la cama Eso no debe Ser así En mi cultura Tal vez australiana Se nos enseñó Que el televisor Debe estar afuera En ninguno De nuestros cuartos Está el televisor ¿Por qué? Porque la cama Es un lugar Muy delicado Muy peligroso Uno no se sienta A ver televisión Sobre la cama Yo sé que en los hoteles Se tiene Pero así no debe ser El televisor Debe estar al frente De un asiento Aquellos Que llevan A su novia A su novia A ver televisión Sobre la cama Están Cometiendo Un terrible error Entonces Cuando ya Él la lleva O ella llega A ese lugar Y le comienza A dar de comer Porque él está fingiendo Que está enfermo La Biblia dice Que él agarra La fuerza Y quién sabe Qué le hace Tal vez la mano sea Y ella dice No No hagas eso Que esta clase De cosas No se hacen En Israel Los cristianos No hacemos esto Hoy veo Una cantidad De personas Que no saben Que son las cosas Que nosotros No hacemos Los cristianos No nos Abrazamos De esa forma Los cristianos No Mi hija La tiene muy clara Cuando Un hombre La toca O la besa De cierta manera Ella no lo vuelve A tocar Porque ella sabe Lo que un cristiano Hace Y lo que un cristiano No Hace Y luego Le dice Quedarás Como un Pervertido Como un Depravado En Israel Sin embargo Dice la Biblia Como él era Más fuerte Que ella La forzó A tener Relaciones Sexuales En otra traducción Dice La abusó Sexualmente Y en otra traducción Dice La violó Debe quedar Muy claro En la mente De nuestros jóvenes Es que toda Relación sexual Fuera del matrimonio Es un abuso Sexual Es una Obra De perversión Y por eso Inicia leyéndoles Ese versículo El que comete Adulterio Le faltan Sesos Es un bruto Después de la Relación sexual Dice la Biblia Cuando terminó La despreció Más De lo que Antes La había Deseado Y eso es así Ya La niña Pierde su valor Y esto es algo Que le enseño A las niñas De la iglesia Niñas El momento En el cual Su novio Logra acostarse Con usted La va a despreciar ¿Por qué? Porque En su mente De hombre Ella ya es una niña Cualquiera Ella la conquistó Y la va a desechar A buscar otra Porque Dios Nos hizo a nosotros Conquistadores Si una niña Se quiere casar Debe mantener Al novio Desesperado Pero si se deja Conquistar Si se deja Tocar Si se deja Manosear Ya la perdió Y él la va A despreciar Y va a buscar A otro hombre La Biblia luego dice Para no demorarme Mucho en la historia Que Absalón El hermano Fue Y mató A su Otro hermano Como para aclarar Para los que no Entienden un poco La historia Amnon Es el hijo De una de las mujeres De David Absalón Y Tamar Son los hijos De otra De las mujeres De David Las puertas abiertas En la vida De David Pues la Biblia dice Dejará el hombre En Efesios 5 31 Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos serán Una sola carne Y lo que Dios Junto Que no lo Separe El hombre Cuando ahí dice Dejará al hombre A su padre Y a su madre Y se unirá La palabra que se usa Ahí en el griego Es la palabra Pros Collao Cuando los animales Se unen sexualmente Ellos tienen Collao El acto sexual Entre animales Es collao El acto sexual Entre un hombre Y una mujer O entre hombres Dos hombres O entre dos mujeres Es Pros Collao No es un simple Acto sexual No es solo Experimentar placer No Todo Lo que está en mí Es impartido A la otra persona Y todo lo que está En la otra persona Es impartido A mí Eso es La relación sexual Por eso Dios dijo Debe ser con una Sola persona Para toda la vida Pros Collao Cuando El esposo Y la esposa Se unen No solo es una unión Física Sino que es una unión Emocional Y es una Unión Es del alma El cuerpo Y del espíritu Por eso En 1 Corintios 6 16 dice Si quiere miramos Dice Huyan De la Inmoralidad Sexual A ver lo leo No se dan cuenta Que si un hombre Se une A una prostituta Y cambiamos No solo pongamos Prostituta Sino a su Amiga A la secretaria A su secretaria A su asistente Dice Se hace Un solo Cuerpo Con esa Niña Pero Luego Por eso En el versículo 18 Dice Huyan Del pecado Sexual Ningún Otro Pecado Afecta Tanto El cuerpo Como Este Porque La inmoralidad Sexual Es un pecado Contra El propio Cuerpo Comparado A todos Los otros Pecados La inmoralidad Sexual Es un pecado Contra Mi propio Cuerpo Porque Digamos Llega un hombre De De un viaje De negocios O está la ciudad De México El tipo Viva en Tampico Entonces está ahí Y le quedan Cuatro horas Y dice Uy me alcanzo A ir a rumbearme Con una vieja Entonces va Y busca Una prostituta Él cree Que está teniendo Collado Él cree Que es simplemente Un acto sexual Un poquito De placer La esposa No se va a enterar Nadie Se va a enterar Pero no es así Se acuesta Con ella Se sube al avión Y viene a Tampico Cuando llega A Tampico La esposa Le pregunta ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, no, no Nada, nada Al día siguiente La hija le dice Papá ¿Qué tienes? Te veo raro ¿Qué pasa? No, 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 no Algo sucedió En esa relación sexual ¿Saben por qué? Porque cuando Él Se acostó Con esa mujer Él Bebió De las aguas Que estaban en ella Pero no solo Las aguas Que estaban en ella Sino las aguas De los miles De hombres Con las cuales Esa vieja estuvo Por eso Proverbios dice Bebe el agua De tu propio Manantial Son tuyas Y solamente Tuyas Y no son aguas Para compartirlas Con otras personas Un hombre Que no Que tiene sexo No solo con su esposa Sino con otras mujeres Está bebiendo Las aguas De esa mujer Y de los Miles de tipos Con las cuales Esa mujer Ha estado Esta es la razón Principal De la pobreza En Latinoamérica Esta es la razón Principal De las enfermedades Emocionales Y físicas En Latinoamérica El sida No es sino Así de chiquito Comparado A la cantidad De maldiciones Que usted Estuvo bebiendo Por haber tenido Relaciones sexuales Con esa prostituta O con esas prostitutas Ahora Lo que estoy compartiendo Es medicina Preventiva Para los que Los que todavía No han cometido Estos errores Pero Que con respecto A esos hombres Que antes De conocer A Jesús Estuvieron Con Una cantidad De viejas Tan malditos Ahora La Biblia Si dice El que está En Cristo Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son Hechas Nuevas Y podemos Apropiarnos De eso Sin embargo Hay algo Que muchos No hacen Y es Lo que se Conoce Como Desligar Las almas Usted ya Está en Cristo Pero pregunto En algún Momento Usted hizo El listado De todas Las viejas Con las cuales Estuvo En algún Momento Usted se Desligó De ellas Ha roto Usted Las maldiciones Financieras Las maldiciones De tristeza De depresión De pelea Que tuvo Con todas Esas mujeres Porque la Biblia Dice Que el que se une Con una prostituta O con una amiga O lo que sea Se hace Uno solo Con esa persona Por eso Quiero que nos Pongamos En pie Y yo quiero Que cada uno Cierre sus ojos Y quiero que usted Ahí comience A pensar En todas Las relaciones Sexuales Que usted Ha tenido En su vida Para los Muchachos Jóvenes Que están Aquí todavía No piensen No tienen Que pensar En eso Porque ya Creemos O esperamos Que usted No ha tenido Esas experiencias Pero si usted Ya le abrió La puerta A la pornografía Yo quiero Que usted Piense Que al Cuando usted Tiene Una relación Cuando usted Mira Pornografía Y cuando Usted Se masturba Usted Se está Haciendo En el Espíritu Una sola Carne Con un Demónio Y también Usted Se va A desligar De eso ¿Listos? Entonces yo Quiero que Ahí Con sus Ojos Cerrados Piensen En las Diferentes Personas Con las Cuales Usted Ha estado En algún Momento En su Vida Y usted Le va A pedir Perdón Al Señor Usted Le va A decir Señor Hoy Te quiero Pedir Perdón Porque Antes De Conocerte Yo Me dejé Llevar Por el Espíritu De este Mundo Porque Antes De Conocerte Yo Cometí El pecado De Adulterio Con Una Con Cinco Con Diez Con Treinta Viejas Hoy Quiero Pedirte Perdón Pero También Hoy Te pido Perdón Porque Ya Siendo Cristiano He Estado Bebiendo De Las Aguas Prohibidas Hoy Te pido Perdón Señor Porque Siendo Cristiano Al Ver Pornografía Al Leer Las Revistas O Meterme Al Internet Estoy Dando Mis Diezmos A Un Hombre O Una Entidad Que Está Depravando A Esta Nación Y Te Quiero Pedir Perdón Te Quiero Pedir Perdón Porque Por Medio De La Masturbación Yo He Estado Dando Adoración A La Diosa Astarot Por Medio De La Masturbación Señor Yo Me Estado Inclinando Al Frente De Dioses Ajenos Yo Te Quiero Pedir Perdón Señor Te Pido Perdón Señor Porque Por Culpa Mía Por Mi Pecado Por Las Puertas Abiertas En Mi Casa Mi Hija Se Fue A Dormir O Se Fue A Vivir Con Otro Tipo Mis hijos Señor Se Ha Levantado Con Un Faltante Y Hoy Te Quiero Pedir Que Tú Me Perdones Y Si Me Ay Con El Piano Que Tú De Jesús Que Tú Me Perdones Jesús Y Antes De Que El Diablo Se Aproveche Yo Quiero Que Sepan Ninguna Condenación Hay Para Que Está En Cristo Jesús Aquí No Estamos Hablando De Que Perdió Usted Su Salvación O De Que De Cualquier Cosa Si No En El Nombre De Su Hato Todo Demonio Que Quiere Hacerle Usted Creer Eso No Ninguna Condenación Hay Para El Que Está En Cristo Jesús Pero El Señor Nos Dice Has Manchado Has Manchado Mi Nombre Has Puesto Dioses Ajenos Delante De Mi Y Aunque Yo Te Amo Y Aunque Yo Te Acepto Y Aunque Yo Te Perdono Les Abierto La Puerta En Tu Vida A Los Demonios Y Quizás En La Vida De Tus Hijos Y Hoy Dice El Señor Yo Quiero Que Los Cierres Yo Quiero Que En Este Momento Aquellos Que Han Tenido Relaciones Sexuales Fuera El Matrimonio Ya sea Antes De Conocer A Jesús O Después Se Desliguen Y Es Una Oración Muy Sencilla Es Decir El Nombre De Jesús Yo Me Desligo Mentalmente Emocionalmente Físicamente Y Camila Renuncio A Toda Ligadura Del Alma Con Esta Niña Renuncio Señor A Todo Buen Recuerdo Renuncio A Toda Experiencia Buena Que Tuve Con Ella Renuncio Señor También A Los Demonios Que Entraron A Me Renuncio A La Maldición Financiera Renuncio Señor A La Esclavitud Sexual Renuncio En El Nombre De Cristo Jesús Al Demonio De De Lujuria De Depravación Y Te Pido Señor Que Hoy Me Des La Libertad Y Asimismo Va A Ser Usted Una Y Otra Vez Con Todas Las Personas En El Nombre De Jesús Renuncio A Toda Ligadura Mental Emocional Sexual Y Física Con María Con Chamile Con Esperanza En El Nombre De Cristo Jesús Renuncio A Ser Una Persona Esclava En La Parte Sexual A Estas Personas Renuncio A Los Derechos Legales Que Le Día Satanás Y Que Le Día Los Demonios Sobre Mi Vida En El Nombre De Cristo Jesús Y Como Tengo Algodón Aquí No Se Si Están Orando Si Están Orando En Voz Alta No Sirve En La Mente Si Han Estado Orando En La Mente No Han Hecho Nada La Oración De Renuncia Se Hace Audible Porque Los Demonios No Saben Lo Que Usted Piensa Dígalo Ahora Mismo El Nombre Es Renuncio Y Me Desligo Mentalmente Emocionalmente Y Sexualmente Y Echo Fuera Sus Demonios De Mi Vida En El Nombre De Jesús Hoy Tomo Autoridad Sobre Satanás Hoy Toma Autoridad Sobre Estos Demonios De Tristeza De Depresión De Culpabilidad De Luguria De Pornografía Y Los Hecho Fuera Ahora Mismo En El Nombre De Cristo Jesús Y Yo Te Pido Señor Que Hoy Tu Poder Venga Sobre Este Lugar Y Te Pido Que En Este Momento Señor Tú Estés Rompiendo Las Ataduras En El Nombre De Cristo Jesús Hoy Queremos Libertad Hoy Queremos Libertad Y Si Usted De Acabó Su Listado Comience A Renunciar A Todas Las Aguas Sucias Que Usted Estuvo Bebiendo Dígale Señor Yo Creo Que Debido A Esa Experiencia He Peleado Toda La Vida Con Mi Esposa Yo Creo Que Debido A Esa Experiencia Yo He Sido Un Fracasado Yo He Sido Un Hombre Pobre Yo Sido Sobre Mi Vida Debido A Esos Pecados Y Lo He Fuera Y Comienzan A Orar Yo Quiero Oír Los Hora Más Duro Tienen Que Pasar Sobre Mis Algodones Comienzan A Orar Duro En El Nombre De Jesús Yo Renuncio Yo Renuncio Hoy Corto Y Me Desligo Mentalmente Emocionalmente Físicamente Y Sexualmente Y Te Pido Perdón Porque He Estado Bebiendo De Las Aguas Putrefactas Del Pecado Te Pido Perdón Señor Porque Me He Sentado Al Frente De La Diosa Astarot Me He Sentado Al Frente Del Principado De Sodoma Y De Gomorra Y He Estado Bebiendo De Las Aguas Sucias Y Putrefactas De De La Pornografía La Biblia Dice Que La Prostituta Es Una Chamba Profunda Es Un Río De Aguas Estancadas Sucias Usted Va A Renunciar A Esas Aguas En El Nombre De Jesús Comienza A Yo Renuncio A Las Aguas Sucias Del Adulterio Yo Renuncio A Las Aguas Sucias De La Prostitución Yo Renuncio A Las Aguas Sucias De La Pornografía Yo Renuncio A Estas Aguas En El Nombre De Jesús Y Señor Yo Hato Hoy Todo Demonio De Jezabel Todo Demonio De Astarot Todo Demonio Todo Principado De Asmodeo Que Impide Nuestra Libertad Que Impide Que Estos Hombres Hoy Logren La Libertad Yo Lo Hato En El Nombre De Jesús Y Te Pido Señor Que Hoy Sea El Día De Nuestra Salvación Que Hoy Sea El Día De Nuestra Liberación En El Nombre De Jesús Yo Te Pido Señor Que Aquellos Hombres Que Nunca Fueron Abrazados Por Sus Papás En Este Momento Sean Abrazados Por Ti Señor Que Tú Seas El Papá Que Nunca Tuvieron Estos Hombres Señor Que No Fueron Formados En La Palabra O En Los Principios De Tu Palabra Señor Con Respecto Al Sexo Que Hoy Sean Instruidos Por Ti Dile Señor Como Es Un Hombre De Verdad Que Un Hombre No Es Un Hombre De Verdad No Tiene Muchas Viejas Un Hombre De Verdad Es Un Hombre Fiel A Su Esposa Todos Los Días De Su Vida Háblale Señor A Los Chiquitos A Los Jóvenes Muéstrales Señor Que Tu Deseo Es Que Sean Hombres Íntegros Con Una Sola Mujer Todos Los Días De Su Vida Que No Le Yo Te Pido Señor Que Hoy Las Ataduras Demoniacas En La Parte Sexual Se Caigan Comiencen A Caer Si veo Mucha Oposición En El Nombre De Jesús Comience A Renunciar Comience A Hablar Renuncie En El Nombre De Jesús Renuncie Renuncie En El Nombre De Jesús A La Dios A Diana Renuncie En El Nombre De Jesús A Estadot Renuncie En El Nombre De Jesús Hoy Logren Su Libertad Con Su Oración Hoy Tomen Decisiones En El Nombre De Jesús Señor Yo Hoy Ordeno Que Este Principado Que Tiene Esclavizado Y Enseguecido A Tantos Hombres Se Caiga En El Nombre De Jesús Se Caiga Se Caiga En El Nombre De Jesús Hoy Se Rompen Las Cadenas Espirituales De Oscuridad Y Te Pido Señor Que Hoy Tú Nos Des Libertad Tú Nos Des Libertad Tú Nos Des Libertad Si Tienen Que Renunciar A Más Renuncien A Más Renuncien A Más En El Nombre de Jesús Renuncio A Los Demonios Renuncio A Los Demonios Que Tenían Derechos Sobre Mí Ordeno Que Ahora Mismo Comiencen A Salir Comienzan A Salir Salen De Mis Ojos Renuncio Ahora Mismo Ese Demonio Agarrado A Mis Ojos En El Nombre De Jesús Renuncio A Ser Una Puerta Abierta A Los Demonios Renuncio A Darle Lugar Al Diablo En Mi Vida Ordeno En El Nombre De Jesús Que Estos Demonios Se Vayan De Mi Casa Hoy Tomo La Decisión De Ser El Sacerdote De Mi Casa Y Reconozco Que Quizás Por Mi Pecado Mis Hijos Han Estado Metidos En Cosas Que No Deben Pero Hoy Declaro Que Hay Un Hombre En Mi Casa Un Hombre De Oración Un Hombre De Santidad Un Hombre De Palabra Un Hombre Que Cierra Las Puertas De Su Casa Todas Las Noches Que Limpia La Casa En El Nombre De Jesús Para Que No Haya Obra De Iniquidad De Maldad En El Nombre De Jesús Gracias Jesús Y Ahora Yo Quiero Que Levanten Sus Manos Y Le Digan A Jesús Señor He Estado Bebiendo De Las Aguas Putrefactas Del Pecado He Estado Bebiendo De Las Aguas Putrefactas De Este Mundo Pero Hoy Quiero Beber Del Río De Tu Espíritu Santo Señor Yo Necesito Experimentar El Río De Vida Jesús Así Como El Siervo Brahma Por Las Corrientes De Las Aguas As Clama Por Ti Dios El Alma Mía Señor Hoy Te Pido Que Tú Seas El Papá Que Yo Nunca Tuve Te Pido Señor Que Tú Sanes El Dolor Que Me Causó Ese Abuso Sexual Que Tuve En Mi Niñez Te Pido Señor Que Hoy Tú Sanes Mis Heridas Porque Mi Vida Es Una Vida En Blanco Y Negro Porque Mi Vida Es Una Vida De Dolor Porque Mi Vida Es Una Vida De Tristeza Pero Hoy Señor Corro A La Fuente De Vida Que Eres Tú Y Te Pido Señor Que Me Estés Llenando Lléname Jesús Bautízame Con Tu Espíritu Santo Ríos De Agua Viva Señor No Más Ríos De Pecado No Más Ríos De Suciedad No Más Ríos De Tristeza No Más Ríos De Dolor Señor Dame De Ti Jesús Lléname Dígale Lléname Lléname Señor Dame Más Dame Más Más De Tu Amor Yo Tengo Yo Tengo